Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y quien también se refirió a esta trágica situación fue el Papa Francisco. Su Santidad pidió que se detenga esta violencia y rezó por las víctimas y sus familias también, por supuesto. El Obispo de Roma instó a las partes en conflicto para cesar cualquier... Este día está cayendo aquí. ¡Viva! Assicuro la mia vicinanza al popolo ucraino y prego por las víctimas de la violencia, por sus familias y por los heridos. Y así, invito a todos los partidos a cesar cualquier acción violenta y acercar la concordia y la paz en el país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.